¡Muy buenas amigos de YouTube! Aquí estamos otro día más con una nueva receta Y hoy os traigo una tarta de queso al estilo la viña Como veis ya tengo todos los ingredientes aquí preparados Vamos a necesitar un molde que previamente hemos forrado con papel de este para horno Vamos a necesitar 4 huevos de los grandes 200 gramos de queso tierno de este cremoso Podéis sustituirlo por otra tarta de queso de Filadelfia 400 gramos de nata para montar 150 gramos de azúcar unos 80 gramos de harina de trigo y 400 gramos de queso tipo filadelfia vamos a añadir en el vaso los huevos aquí los tenemos los cuatro huevos y vamos a programar durante 20 segundos en velocidad 4 vale pues ya han pasado estos 20 segundos aquí tenemos ya los huevos batidos y vamos a añadirle a continuación el queso yo lo he desmenuzado con las manos este queso es muy cremoso y nada si queréis podéis sustituirlo por otra tarrina de queso tipo filadelfia a mí me gusta cómo sale mejor con este queso y nada añadimos el queso junto a los huevos y vamos a programar durante unos 30 segundos ahí lo tenemos en velocidad 7 a ver ahí ahí está y bueno así aquí lo tenemos ya triturado el queso vamos a añadirle a continuación los 400 gramos de queso de este tipo filadelfia ahí lo tenemos en el vaso cerramos de nuevo y vamos a programar durante 30 segundos en este caso vale vamos a ponerlo en velocidad 5 volvemos a parar que ya ha terminado el tiempo aquí lo tenemos vamos a bajar los restos que hay en las paredes hacia el fondo y vamos a poner de nuevo el vaso en la máquina para volver a programar en este caso durante 20 segundos solamente ahí los tenemos a ver ahí y velocidad 6 pues ahora sí aquí ya ha pasado el tiempo vamos a añadirle los 150 gramos de azúcar ahí los tenemos cerramos el vaso de nuevo volvemos a programar en este caso durante un minuto vale en velocidad 5 ya sabéis un minuto velocidad 5 paramos aquí lo tenemos ya hemos mezclado el azúcar con el queso y los huevos vamos a añadirle a continuación la nata para montar hemos dicho 400 gramos 30 segundos y velocidad 5 pues ya han pasado también estos 30 segundos y vamos a añadirle pues eso los 80 gramos de harina de trigo aquí los tenemos cerramos nuestro vaso vamos a programar en este caso durante dos minutos vale dos minutos en velocidad 5 para que se mezcle todo bien ya teníamos pero ya estaría preparada lo que es la masa para esta tarta de queso vale pues retiramos el vaso de la máquina y aquí tenemos la mezcla para preparar esta tarta mirar qué cremosa que queda vamos a volcarla en el molde mirar todo lo que abarca y nada tenemos el horno precalentado a 180 grados y aquí la tenemos después de no se me ha estado una media hora cuando veáis que ya le pasáis el palillo y sale completamente limpio por la tener y aquí la tenemos desmoldada y bueno voy a partirla para que veáis cómo queda por el centro mirar todavía se ve hasta el humo porque está recién hecha y bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo deditos arriba dejaros un like que yo sepa que os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo con nuevas recetas